Buenos días a la comisión. Muchas gracias por la invitación. Soy Mirta Vázquez, soy abogada, docente universitaria de profesión, pero también he ejercido algunos cargos políticos dentro de mi país como ser ministra de Estado. Y por eso quisiera comparecer a partir de algunas experiencias que hemos vivido aquí en el Perú. Quiero empezar mencionando un hecho concreto. El 15 de enero del 2022, es decir, hace exactamente un año, se produjo en el Perú uno de los desastres ambientales más graves de nuestra historia. En la refinería La Pampilla, operada por la empresa Repsol de capitales españoles, se registró un derrame de petróleo que contaminaba el mar de Ventanilla y todo el litoral, parte del litoral peruano aquí. La empresa Repsol señaló que se produjo un derrame limitado. Esa fue la versión oficial de esta empresa. Sin embargo, con los días y los peritajes, se determinaba que el derrame fue nada menos que de 11.900 barriles de crudo de esta empresa, que se extendió por gran parte del litoral peruano. Y eso provocó la muerte de miles de especies marinas, como peces, aves, pero también un daño ambiental incalculable sobre el ecosistema. Además de eso, ha dejado una pérdida económica que todavía no se puede valorar en su real dimensión en las economías locales, pues miles de pescadores dejaron de ejercer su actividad y personas que vivían en torno a estas actividades económicas, pues se quedaron sin sustento. A un año del desastre, se sabe que las razones que provocaron dicho derrame son atribuibles completamente a la responsabilidad de la empresa. Las boyas no estaban correctamente amarradas. Se rompió las cuerdas de las boyas, lo cual provocó que este desastre se produjera. Pero además, un peritaje técnico recientemente ha determinado que el diseño de las entradas de las tuberías no eran las adecuadas para el tipo de descarga que se hacía. Con eso, lo que tenemos es que hay una compañía que debe responder y debe cumplir con una serie de obligaciones para sanear en lo posible este tremendo daño ambiental. La compañía, en el momento del accidente, ha tenido serias dificultades para responder. Respuestas absolutamente precarias y poco responsables. Por ejemplo, proporcionó información falsa tratando de minimizar el desastre. En ese momento, mi persona ejercía el cargo de primera ministra y la información oficial que llegó de la empresa era que solo habían derramado 0.5 de un barril y que eso era controlable. Como ya he señalado, con los días se determinó que no era 0.5 de barril, sino que eran casi 12.000 barriles los que se derramaron. Tampoco implementó medidas de contención y limpieza inmediatas y proporcionales al desastre como se requería. En ese momento, no implementó, no proporcionó equipos para que se pueda controlar, tal vez con equipos adecuados, si hubiese podido controlar el avance de la mancha de crudo. Pero eso no sucedió. No tenía tampoco un plan de contingencia para responder al desastre en sus diferentes dimensiones, en sus dimensiones ambientales, pero también en sus dimensiones sociales, económicas. La empresa no tenía un plan claro de cómo realizar este tipo de respuesta. A un año del desastre, la empresa no ha pagado las multas administrativas impuestas, es decir, se le ha impuesto acá en nuestro país varias multas, pero la empresa con su departamento legal se ha dedicado a apelar las mismas, con lo cual no tenemos el pago de ningún tipo de reparación por el daño que ha provocado. No ha cumplido tampoco con un plan adecuado de reparación para las víctimas. No ha logrado revertir y limpiar el desastre ambiental. Gran parte del litoral peruano sigue afectado. Las playas están cerradas con las consecuencias económicas que se producen sobre los mismos. ¿Cuáles fueron, y yo quiero comentar, las dificultades que tuvimos desde el gobierno? Desde el gobierno no teníamos claro cuál era la vía adecuada para contactar con el gobierno español para interponer una queja que por lo menos ayude a que la empresa pueda tener una respuesta más pertinente. No hemos tenido forma de saber si el gobierno español en este momento hace un seguimiento de las obligaciones de la empresa y cómo está atendiendo al desastre. No hemos podido tener opinión del gobierno español respecto a si esta empresa ha vulnerado o no los derechos humanos, los derechos fundamentales o cuál es su consideración al respecto. En ese sentido, menciono este hecho tan concreto porque a partir de este hecho podemos valorar la importancia que constituye para nosotros la creación de un instrumento como este, el Centro de Empresas y Derechos Humanos, que sin duda para nosotros sentaría un precedente sumamente sumamente fundamental, no solamente para controlar y para hacer este tipo de ejercicio de afianzamiento de la respuesta de las empresas en relación a los derechos humanos en Cataluña, sino que creo que sentaría un precedente muy importante a nivel mundial. ¿Para qué? Creemos que es muy útil un instrumento como este para que se subsanen una serie de situaciones o vacíos que se tienen para superar este tipo de afectaciones cuando suceden, cuando las cometen las empresas. El centro puede ser para nosotros un espacio de queja y denuncia, con el fin no de criminalizar a las empresas, pero sí permitir que asuma responsabilidades concretas. El centro para nosotros puede ser un espacio de seguimiento y respecto a la implementación de las obligaciones que tenga que asumir cuando se ha cometido una serie de vulneraciones de derechos humanos que es necesario reparar. El centro puede ser un espacio de incidencia para lograr que hechos como estos sienten precedente respecto al comportamiento de las empresas. Entonces, nos es un instrumento sumamente importante, interesante, y comparamos nosotros y decimos, si las empresas tienen instrumentos que les ayudan a cautelar sus intereses económicos, tenemos, por ejemplo, un tribunal como el CIADI, donde las empresas pueden recurrir cuando tienen controversias de carácter económico. ¿Por qué los ciudadanos no podemos contar con instrumentos o espacios como estos para solucionar controversias que nos atañen, que son las relacionadas a los derechos humanos? En el sistema interamericano de derechos humanos ya hay algunos avances al respecto. Acá en América también nosotros estamos valorando el respeto por los principios rectores. Sin embargo, esos principios rectores se tienen que concretar en algo muy específico. En el caso Buzos Miskitos, que se ha resuelto aquí, que es un caso de Guatemala, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han dejado establecido algunas pautas de cómo cumplir esos principios rectores. Y uno de esos principios rectores, básicamente, que está en función a la prevención y en función a cómo se reparan esos daños ambientales, ha dejado establecido que los estados deben permitir el acceso a mecanismos, no solamente judiciales, sino extrajudiciales, para que a los cuales tengan acceso los titulares de los derechos afectados. Y este puede ser un mecanismo extrajudicial que ayude a superar una serie de problemas que se pueden producir a partir de la actuación de las empresas que son potenciales vulneradores de derechos humanos por la magnitud de sus operaciones. Señores, quiero terminar diciendo que en el mundo las situaciones se han reconfigurado. Tenemos ahora grandes actores como las empresas que pueden generar impacto sobre los derechos humanos, los derechos fundamentales, la vida de las poblaciones. Tenemos la oportunidad de generar instrumentos que puedan mejorar esas intervenciones que las empresas no solo puedan aportar económicamente, sino que puedan también cumplir escrupulosamente con el respeto a los derechos de las comunidades. Por eso es que vengo a dar mi testimonio y, por supuesto, a generar un aporte para la consecución de este importantísimo instrumento que sienta precedente, como repito, no solamente en Cataluña, en España, en Europa, sino en el mundo entero. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.